Sobre abono orgánico, sobre cómo manejar los desechos de los cerdos específicamente a través de microorganismos y a través de procesos naturales con la idea de sacar un aprovechamiento de lo que en un principio diríamos que es una contaminación porque todos sabemos que cuando se va a los ríos, se va a las quebradas, es una contaminación lo que hacemos y hoy por hoy la idea es transformarlo en un producto que se pueda vender en el mercado está muy de moda la agricultura orgánica, todo lo que es orgánico está tomando un gran valor el banano orgánico y todos los productos, entonces tenemos un tesoro en el excremento de los cerdos entonces estamos tratando de darle un manejo adecuado Como el mismo productor de cerdos, Johnny García lo indica, el utilizar el abono orgánico es una buena opción para mejorar el trabajo en la finca, su trabajo en su propiedad en Platanares, en Pérez Celedón lo dio a conocer durante la tarde porcina, que se organizó por parte de la filial del Colegio de Ingenieros Agrónomos del Cantón afirma que en su caso cuando inició no tenía tanto conocimiento y que por ello ahora comparte lo exitoso de su labor Yo creo que si a mí me hubieran ayudado o me hubieran dado a conocer esto hace muchos años tal vez no hubiéramos contaminado tanto el país, no lo hubiéramos destruido tanto la naturaleza como se ha destruido a través de los químicos y entonces yo creo que es muy importante que pequeños y medianos o grandes productores de cerdos empecemos a hacer este proceso de una transformación donde vamos a sacar un producto que como lo dije al principio en el principio era una contaminación y hoy por hoy es un producto que nos va a ayudar a subsistir por lo menos El caso de este productor gineleño fue parte de los temas que se trataron además se habló del sector porcino nacional, su situación actual, mercadeo, alimentación alternativa entre otros aspectos, la actividad fue organizada por la filial Blumka del Colegio de Ingenieros Agrónomos contando con la participación de especialistas en el tema La tarde pecuaria pretendía ser un espacio para generar información y compartir conocimiento que pueda ser aplicable en el desarrollo de la actividad porcina del país Holger Benavides, funcionario del Ministerio de Agricultura y Ganadería integrante de la filial afirmó que este tipo de actividades se tienen que realizar con más frecuencia Y el propósito es asumir un papel más preponderante en los temas de discusión nacional El tema porcina es un tema que viene desde hace seis meses, un año golpeando mucho a los porcicultores de acá en la región sobre todo y hay un proyecto muy importante aquí que es Apajuntos y entonces la filial decidió desarrollar una tal de porcina para comenzar en ese tipo de temas y hoy hemos tenido la oportunidad de tener aquí a Aulín del CNP que trabaja la parte de las estadísticas y mercadeo de la parte porcina a un genetista que nos habló de las calidades que hay que atender y posteriormente vamos a atender dos productores que han desarrollado experiencias para bajar costos y utilizar sus productos como la cerdaza y la caña y jugo de caña en la alimentación de cerdos En esta actividad hubo también integrantes de Coope Avanzando Juntos, RL la cooperativa de porcicultores y productores de concentrados de Pérez Celedón Importantísimo porque ahorita en el sector porcino que está tan difícil más bien esto es incentivar al productor a producir En esta actividad, afirmaron los productores, es importante porque se amplían los conocimientos